Hoy te traigo un vídeo corto donde hablaremos sobre la eSIM, esa herramienta fundamental que te permite conectarte a internet nada más llegar a tu destino en otro país y se permite el uso de teléfono móvil. Sales del avión con internet ya habilitado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Jackson y aquí compartimos consejos y recomendaciones sobre turismo y viaje. Hoy te traigo un vídeo corto y fácil de entender. Tener conexión a internet cuando viajas a España, Italia o a cualquier parte del mundo es fundamental para un viajero. Es como tener una habitación de hotel donde pasar la noche. Últimamente hacemos todo con el móvil. Contratamos excursiones, compramos entradas, llamamos al taxi, consultamos mapas y nos comunicamos con aplicaciones de mensajería. Se trata de un microchip más pequeño que la nano SIM. Se ubica dentro del dispositivo móvil, smartphone, tablet, reloj inteligente, ordenador portátil y no puede ser removido. Por esta razón ya no son necesarios los chips de plásticos y esto se ha convertido en toda una revolución de la tecnología SIM. Y este cambio ha traído muchas ventajas. A continuación te cuento cómo funciona la SIM virtual. La SIM virtual cumple la misma función que la tarjeta SIM extraíble. Por un lado contiene toda la información del número de teléfono del usuario y por otro la configuración necesaria para que el dispositivo se conecte a una red móvil. Para activar el servicio móvil de un chip virtual, el usuario debe tener un perfil eSIM con algún operador de telefonía móvil o un proveedor especializado que ofrezca planes para el destino donde tenemos pensado viajar. Vamos con la siguiente cuestión. ¿Qué se necesita para tener una eSIM? Los requisitos para solicitar una SIM virtual varían según el proveedor del servicio móvil y el país donde se va a utilizar. Pero aquí te cuento los requisitos básicos que necesitas para tener una eSIM. Tener un móvil liberado y que sea compatible con esta tecnología. Contar con los servicios de un operador o proveedor de servicios móviles. Y por supuesto, tener una conexión a internet estable a la hora de configurar la eSIM. Ahora hablemos un poco del precio de la eSIM. Tienes que saber que la eSIM es totalmente gratuita por una sencilla razón. Ya viene incorporada en el dispositivo móvil. Por esta razón no debería tener un coste adicional. En este sentido, la tarifa de activación la paga el usuario. Corresponde al servicio que haya contratado con algún operador móvil local o un proveedor especializado. Antes de acabar con el vídeo, quiero resaltar que las eSIM son virtuales para el móvil y no SIM físicos. Es decir, ya no te tienes que preocupar por esa tarjeta SIM física que tenías que introducir en el móvil. Yo he tenido una muy buena experiencia con la SIM virtual. La eSIM la utilicé en mi viaje a Tailandia. La contraté por días y la verdad no me generó ni un solo contratiempo. Me conecté a internet nada más aterrizar con una velocidad de conexión increíble. Así que la recomiendo al 100%. Si estás pensando en contratar este servicio, te recomiendo que busques lo que mejor se adapte a tus necesidades. Como por ejemplo, el tiempo que vas a pasar en ese país que visitas o si tienes pensado pasar por varios países. En la descripción del vídeo te dejaré todo lo que necesitas saber sobre esta tarjeta SIM. Creo que te será de mucha ayuda. Amigos, hasta aquí el vídeo corto de hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y muchísimas gracias por formar parte de esta aventura. Aprovecha y suscríbete. Suscríbete para no perderte ni un solo vídeo. Aquí arriba te dejo el vídeo recomendado de hoy. Y más abajo una lista de reproducción. Si te ha gustado el vídeo, dale un super like. Si no te ha gustado el vídeo, dale doble dislike. Sean felices. Gracias. Gracias. Gracias.